Hace cinco años Patricia vendía ropa pero un día decidió cambiar, compró una máquina y empezó con el bordado, luego ante la necesidad de sus clientes decidió ampliar su rubro e incursionar en la técnica de sublimación, una oportunidad que ella transformó en su nueva fuente laboral. Patricia no detiene su aprendizaje, fue una de las asistentes al seminario de innovación con emprendimiento en las MIPIMES del Maule. Me gusta participar en todo lo que sea en talleres y estar bien al día, porque siempre puedes venir dos veces al mismo taller pero siempre se te olvida algo y ahí te vas complementando. Hace tres años Fabiola armó su taller y desde entonces comenzó a trabajar con joyas, su constante interés por innovar también la motivó a participar en el seminario organizado por la Universidad de Talca. Uno conoce a otra gente, las experiencias siempre sirven porque hay buenas experiencias y malas experiencias y así a uno le sirve para poder que su trabajo sea mejor. Uno de los temas a tratar fue el de los emprendimientos por oportunidad. Según la radiografía del microemprendimiento en el país solo el 16% está dentro de esta categoría, todo el resto es por necesidad. La investigación científica que se ha desarrollado en los últimos tiempos ha demostrado que los emprendimientos por oportunidad tienen una mayor probabilidad del éxito y mayor probabilidad de mantenerse en el tiempo, de sobrevivir con emprendimientos como tal, versus aquellos emprendimientos que se desarrollan en basa necesidad. Desde ahí viene la importancia que los emprendedores independientemente de la fuente inicial de origen de su edad de negocio, de su emprendimiento lo puedan basar y ajustar a oportunidades que se desarrollen dentro del entorno del cual ellos desarrollan sus emprendimientos. Una actividad que se desarrolló en el marco del Día Mundial de las Pequeñas y Medianas Empresas, donde también se compartieron experiencias locales exitosas. Yo creo que todo este tipo de iniciativas son muy buenas, yo creo que todo lo que sea conocimiento para entregar a la gente, algo va quedando. Otro de los temas fue la innovación con emprendimiento. Estuvo a cargo de Roberto Fantuzzi, quien además insistió en el importante rol que tienen los emprendedores. El empresario tiene un perfil muy especial, corre riesgo, que no todas las personas se interesan de hacerlo, ¿verdad? A algunos les gusta depender que le paguen el sueldo mensualmente, etcétera, son todas dignas. Pero el empresario ve el horizonte por la vía de su independencia y eso es clave para cualquier país. Una iniciativa que la Universidad de Talca desarrolló en conjunto con Cercotec y el Centro de Desarrollo de Negocios. Esta iniciativa particularmente lo que busca es la colaboración, la colaboración entre los empresarios que andan buscando conocimiento, experiencias, aprender. Por otra parte, la universidad que tiene esa capacidad de poder entregar ese tipo de recomendaciones, aprendizajes, vivencias y experiencias. Los empresarios, porque aquí también vienen y exponen empresarios para que den cuenta de lo que han tenido que vivir y cómo han logrado sortear esos obstáculos. Y por otra parte, un Centro de Desarrollo de Negocios en conexión con Cercotec como elemento de soporte, respaldo y contribución para que estos empresarios puedan avanzar. Una instancia para escuchar, aprender y avanzar, gracias al denominado Círculo Virtuoso de Colaboración Integrada que busca aportar al desarrollo de la región del Maule.